Esta masterclass que vamos a desarrollar, me encanta explorarla, me encanta investigarla y me encanta enseñártelo. Sin embargo, sí tiene un poco de complejidad al respecto, más por los valores que debemos colocar y liberar este tipo de efectos. ¿Qué tipo de letra es? Como ya es costumbre, en todo este trayecto es una impact a 300 puntos. En el panel de la apariencia, crearemos un relleno pero al 90%. Hay que más o menos se confunda con el fondo. Luego, en efectos, justamente en este mismo relleno, estilizar y resplandor exterior. Clic en previsualizar para ver exactamente qué es lo que va a pasar con esto. Los valores que vienen por defecto están más que bien, simplemente damos clic en OK. Vamos a dar un clic aquí ahora para crear o añadir un nuevo relleno. El nuevo relleno va a tener este degradado que viene por defecto dentro de ilustrador. La dirección que va a tener este va a ser a menos 90 para que pueda verse de abajo hacia arriba. Y ahora viene la parte más interesante que es la siguiente. Efecto, estilizar y garabatear. Aquí es donde te digo que necesitan muchísimos valores al respecto. Yo ya los tengo listos para avanzar rápido con el tiempo. En ángulo es 60. Luego en el Pad Overlap, menos 16. En la variación es 35. En el ancho del trazo a 35 milímetros. En las opciones de curva a 50%. En la variación al 50%. En el espaciado 1,06. Y en la variación 0,35. Normalmente cuando tú empiezas a hacer este tipo de atrasos, vienen otros números que realmente se ve bastante desastroso al respecto. Pero me da el lujo de ir parte por parte y desmenuzando para llegar a ese tipo de efectos. Simplemente damos clic en OK. Y ahora te voy a enseñar un truco de profesional que realmente vale la pena. Si te fijas muy bien, al dar un clic aquí en el relleno, yo puedo dar un clic aquí en el añadir un nuevo relleno, pero se va a crear un nuevo relleno, pero sin los efectos. Yo quiero que este nuevo relleno me conserve los efectos para poderlos manipular. ¿Qué voy a hacer al respecto? Primero Control Z. Antes que nada, me voy a ir aquí a efectos, estilizar y sombra paralela. Clic en previsualizar un poco. Para poder generar este efecto que está aquí, ahora clic en OK. Me voy a quedar en este relleno donde está el degradado y como te decía hace un ratito, yo necesito que todo esto se duplique. Para que se duplique una nueva apariencia conservando todos sus efectos, te vas a más opciones y pones duplicar ítem. Y automáticamente se va a duplicar este mismo y ya lo tienes ahí puesto, pero no quiero utilizar el mismo sobre el mismo, porque realmente no se ve bien. Sin embargo, voy a poner un color blanco. Voy a ocultar la opción de la sombra paralela para poderlo tener ahí de una manera mucho más explícita o de manera directa. O sea, clic y arrastras al tacho de la basura, ¿no? Ahí ya lo tienes, ¿no? Otra vez me quedo acá. En donde dice garabatear, voy a dar un clic y ahora voy a cambiar los valores simplemente para que sean diferentes a los que están detrás. Aquí voy a conservar menos 13 para separar un poco más, ¿no? Para que se vea un poco mejor. Todos estos valores van a estar bien. Y al final lo único que tengo que hacer es dar clic en OK. Solamente hemos cambiado la primera opción de Path Overlap. Vamos clic en OK. Voy a hacer un lado esto. En transparencia le voy a poner al 50% para poder ver y apreciar exactamente lo que necesito yo en este ejercicio. Si te fijas muy bien, no estuvo realmente complicado. Solamente es cuestión de explorar y ver qué nombres y qué datos, perdón, le vamos poniendo a los cuadros de diálogo y ya lo tenemos listo. Esto realmente a mí me encantó y no me lo he guardado como para enseñártelo. Estoy seguro que tú lo vas a mejorar muchísimo.